Revuelva una taza y media de agua teplada con un paquete de levadura. Revuelva cuatro tazas de harina y una cucharada de sal. Revuelva la mantequilla y el azúcar con la levadura. Revuelva la mantequilla y el azúcar con la levadura. Amase la masa. Tapila con una toalla por una hora. Aplame la masa con un rodillo. Corta en triangulos. Friela en acete. Añala el azúcar y la camela. Añala la miel. Sopapillas! Añala el azúcar. Añala el azúcar. Añala el azúcar. Añala el azúcar.